¡Dale, baja la lluvia! ¡Baja la lluvia! ¡Baja la lluvia! ¡Baja la lluvia! ¡Dale, dale! ¡Vamos, Escoima! ¡Dale, dale! ¡Jua, jua, jua! ¡Dale, dale! ¡La que empieza, la que empieza! ¡Ella está corriendo por lo menos en las cien! ¡Bailale a Pablo! ¡Siéntete, papi! ¡Siéntete, papi! Dale entre tu y yo dale 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 No te muerques Dio Dale No me dejes Morre Morre Quede poder Toco Toma Boveda 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 ¡Ellos! ¡Dame la pelota! ¡Bogea! 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 ¡Esto! ¡Ele el culo! ¡Bogea! 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 ¡Boma! ¡Bogea! ¡Guia! ¡Bogea! ¡Papá! ¡Bamá! ¡Bogea! ¡Suscríbete!